... Hermanos, hermanas, de fieles televidentes y oyentes de San Diego TV, estamos de nuevo aquí, una vez más en el programa El Delegado y Subición. Hoy tenemos el honor de contar con dos hermanos delegados, el hermano Gerson Núñez, que está en la Agua Blanca, y el hermano Alfredito, de la comunidad de Los Charcos, de Rosario Gioia y Los Charcos, que ya es un delegado de muchas batallas, ¿verdad? Podría decirse que es ejemplo para nosotros dentro del ministerio, igual que Gerson, una persona bien preparada, y el hermano Maco y yo, que ya somos los que estamos habitualmente aquí en el programa. Hoy traemos un programa muy bonito, a desarrollar un programa que es la unidad. Hoy vamos a tratar ese punto de vista, cada quien tiene su opinión. Aquí los hermanos van a poder intervenir cuando ellos quieran a dar su punto de vista. Pero antes de iniciar, nos vamos a poner en las manos del Señor. Le voy a pedir al hermano Alfredo que nos haga la oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Darte las gracias, Señor, primeramente por darnos esta oportunidad de poder estar en este lugar, una vez más. Gracias, Señor, por la movilización que nos has dado. Al mismo tiempo, pues, pedirte por cada uno de nosotros, Señor, que estamos acá, que nos des la sabiduría y el entendimiento, Señor, para podernos dirigir a todos aquellos que están en sintonía nuestra. Te pedimos que sigas bendiciendo, Señor, este proyecto de San Diego TV, sigas bendiciendo, Señor, nuestra parroquia, y nos sigas bendiciendo a todos, a todos, talangas, Señor, que sea un pueblo lleno de bendiciones. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta oportunidad y que seas tú, Señor, que hables por medio de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así es, hermanos. Entonces, vamos a entrar en materia, hermano Alfredo, hermano Gerson y hermano Radamés Macoy. ¿Qué es la unidad? ¿Cuál es el significado que tiene la palabra unidad? Para usted, hermanos, ¿qué podemos decir que es la unidad? Bueno, podríamos ver la unidad en dos puntos, la unidad de la iglesia y la unidad dentro de la iglesia, ¿verdad? Es que son dos cosas diferentes. Es correcto, ¿verdad? Ya la pauta del Señor nos la da en la palabra, ¿verdad? Que es tener los mismos pensamientos, ¿verdad? Y poder trabajar siempre unidos, nos pide Cristo. Bueno, a mí me gustaría mencionar que casi todos manejamos el concepto de unidad, ¿verdad? Pero también es importante recalcar que unidad no es sinónimo de homogeneidad. Es decir, estamos unidos, pero no somos iguales. Y no pensamos lo mismo. Y no pensamos lo mismo y no tenemos las mismas ideas, ¿verdad? Es como los dedos de la mano, están unidos, ¿verdad? A la palma de la mano, pero cada dedo es diferente. Cada dedo tiene su propia identidad, ¿verdad? Entonces, en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos también, más adelante no quedamos avanzando en el programa, de cómo hay momentos de diferencia en la iglesia, los cuales son normales y hasta enriquecedores, ¿verdad? En algún momento, el hecho de pensar distinto enriquece, porque nos permite encontrar otros caminos. Entonces, creo que sí es importante que a partir de este momento que empezamos el programa, establecer que cuando hablamos de unidad no hablamos necesariamente de que todos tengamos que pensar o ser iguales. Lo que decía el hermano Alfredo, ¿verdad? No es lo mismo la unidad con la iglesia que la unidad dentro de la iglesia, sí. Porque dentro de la iglesia vemos diferentes tipos de personas. Bueno, incluso aquí estamos unidos en este programa. Pero Erzo tiene canas, el hermano Alfredo no, el hermano Macoyo es anteojo, yo no, yo soy más alto, Erzo tiene más bajo, más gordo, más flaco. Pero los cuatro estamos unidos dentro de la iglesia, somos delegados, pero cada quien tiene su punto de vista y su opinión. Por esa razón el Señor nos dio a nosotros, libres, libres, libres y inteligencia, para que cada quien defienda su punto de vista. Dice el diccionario de la Real Academia Española, unidad, dice, propiedad de todo ser, en virtud de lo cual no se puede dividir sin que su esencia se destruya o altere. Ahí está. Pero muchas veces hay un refrán popular que dice, divide y vencerás. Cuando hay un grupo que está conformado, que está firme, que está unido, siempre hay factores, acciones o personas o movimientos o grupos que lo quieren dividir. Porque tal vez está haciendo algo que está dejando huella, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros tenemos que estar preparados, saber qué es la unidad, lo que decía el hermano, y ya que él tocó un punto bien importante, le voy a decir, denos ahí una pauta de lo que usted nos dijo, qué es la unidad dentro de la iglesia y qué es la unidad como iglesia. Bueno, si podemos ver la iglesia, Mateo 16, 18, Jesucristo fundó una iglesia. Desde ahí podemos arrancar. Luego, herejes siempre hubieron, ¿verdad?, que estuvieron en contra de muchas ideologías de la iglesia, pero fue avanzando, avanzando, 2.500 años, y seguía una iglesia, nada más. Ahora, si hablamos de esa unidad en la iglesia, del 2.520 para acá, pues se destruye esa unidad, donde surgen un montón de iglesias, empezando por la iglesia que fundó el primer evangélico, ¿verdad?, que fue Martín Lutero, la luterana. De ahí para acá, la iglesia de Cristo se desune de una manera increíble, ¿verdad?, y más cuando surgen intereses personales, esto cada día se divide más. Entonces, hablamos de la desunión de la iglesia de Cristo. Ahora, la desunión dentro, a veces, de la iglesia es cuando no nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, habemos cuantos movimientos, cuantos ministerios dentro de la iglesia, y a veces no trabajamos unidos. A eso me refiero cuando hablo de la unidad dentro y fuera de la iglesia, o de la iglesia en sí. Hay que notar esto, que cuando hablamos de unidad estamos hablando de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y la misma Sagrada Escritura dice que el cuerpo tiene manos, como dice él, manos, dedos, todo. Entonces, la unidad es que todos pertenecemos a ese cuerpo, todos tenemos que vibrar a ese mismo cuerpo. Pero al mismo tiempo tenemos, como dice un nuevo hermano, hay distintos ministerios. O sea, nosotros podemos servir dentro de la iglesia, dentro de cualquier ministerio. El problema resulta es que hay muchos hermanos que dicen, no, mi ministerio es más que suyo. Mi ministerio es más que empiezan a pelear en ese ministerio, y somos los mismos. O sea, no importa si usted, al ministerio que usted pertenece, solo somos parte de ese mismo cuerpo. Sí, es importante que todos tomemos conciencia de que primero soy católico y después soy delegado. Por ejemplo, en nuestro caso particular, primero soy católico, después delegado. O sea, por encima de mi ministerio está la iglesia, y eso creo que es importante también la gente que está en los grupos, en todo, que antes que su grupo es la iglesia primero, y de ahí pues los grupos. Pero ahorita lo que decía el hermano Alfredo, me estaba acordando, porque en estos días se viralizó un video de un pastor, predicador evangélico muy famoso, y que decía que, alababa un poco el tema de la iglesia católica, y decía, en la iglesia católica usted jamás va a escuchar un monaguillo, que le va a decir al obispo, yo voy a formar mi propia iglesia, y dile a la papa que ya no le voy a obedecer, ni le voy a contestar el teléfono, porque yo voy a poner mi propia iglesia. Eso jamás, dice, va a pasar en la iglesia católica, en cambio en su iglesia, que es otro tema, él hacía esa comparación, en mi iglesia dice, pues cuando se enojan con el pastor y ponen otra iglesia, decía él, y me llamó mucho la atención que él reconocía esa capacidad, porque si bien la iglesia se ha dividido, en algún momento hemos tenido los famosos sismas, el sisma de Lutero, el de la iglesia anglicana, pero no es tan frecuente, digamos, que haya un sisma, y para que haya un sisma tiene que suceder un montón de situaciones, para que alguien, un obispo, digamos, se revele contra el papa, y suceda un montón de cosas. No es como que aquí yo me enojo con el padre Marlon, y entonces, pues no, vamos a ponernos allá los delegados, vamos a armar otra iglesia en esquina, no se da, primero, por una cosa muy importante que tiene la iglesia católica, y es la sucesión apostólica. Es correcto. Entonces, al no haber sucesión apostólica, yo, aunque pueda celebrar muy bonito y todo, no tengo sucesión apostólica, entonces, por lo tanto, yo no me puedo ir y formar otra iglesia, porque ya esa iglesia, yo la puedo formar, pero ya no tiene la línea de la sucesión apostólica que tiene la iglesia católica, que es algo muy importante. Ya no es una iglesia católica. Hablando de lo que hablamos de la unidad de la iglesia como religión, ¿verdad? Y está la otra parte que es la unidad adentro de la religión, adentro de la iglesia, ¿verdad? Pero una virtud que tiene nuestra iglesia es justamente eso, que tiene una línea de autoridad muy bien organizada, muy bien definida, muy bien establecida, ¿verdad? Como debe de ser, ¿verdad? Es una de las instituciones más organizadas que existen en el mundo, ¿verdad? Que realmente... Y la palabra católica lo dice universal, pues. Y ese es el odio que muchos hermanos católicos de la iglesia utilizan aquello de que siempre pongo yo el ejemplo de que, por ejemplo, Rigo y yo vamos detrás de una misma muchacha, Rigo es caballeroso, y le pongo flores, le invita a salir, y todo lo que hace un caballero, y yo mi forma de conquistar es hablar más de él, ¿no? Menos con Rigo, porque son borrachos, porque son aquí, que son allá, y comienza. Porque cuando ustedes notan, yo siempre les he notado una cosa, para que miren la descripción de ellos, en Estados Unidos había una pastora que se autotumbró, Cristo, hasta cantaron una canción para Navidad, y se llama, feliz Navidad, Cristo, feliz Navidad, entonces ella se autoproclama a Cristo. ¿Qué pasa? Un pastor evangélico, otro pastor, no, eso ha sido la tría, y ella está mal. ¿Pero por qué? Pues porque la Biblia lo dice. Ella agarra la Biblia, y en su Biblia dice, ella dice, aquí dice la Biblia que yo soy Cristo, perdón, la Biblia dice que yo soy Cristo. Entonces, empieza aquí a cúmnas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se nota que se necesita una figura de autoridad. Y entonces, como esa figura de autoridad, la que ha tenido durante dos mil años ha sido esta iglesia católica, entonces, lo que queremos es destruir esa figura de autoridad, y ¿cómo lo destruimos? Hablándonos mal de ella, porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Bueno, en el programa anterior, tocamos un punto con el hermano Raúl de Més, el hermano Alfredo y Gerson, que la situación, la iglesia es perfecta, los imperfectos somos nosotros, y la que falla no es la iglesia, la que falla muchas veces son los miembros de la iglesia. Sí, realmente, bueno, no quisiera perder el hilo del tema, ¿verdad?, pero sería bueno que en algún momento, en otro programa, abordáramos otros temas, porque en este momento de las redes sociales y todo, ¿verdad?, hay que informarle a nuestros televidentes, a la felicidad católica, que en un video puede aparecer alguien vestido de sacerdote, con clérima y todo, y no necesariamente es sacerdote católico, puede ser de otra religión que se viste como un sacerdote católico. Creo que es la iglesia bautista, creo que es el episcopal. Episcopal, hay varias, y hay unas incluso nuevas que ni siquiera son religiones, que son alguien que dijo, aquí queremos ser como los católicos, y se visten como católicos y todo, y la gente lo ve diciendo barbaridades en un video y asumen que es católico, ¿verdad? Que es católico. Hay que tener mucho cuidado con la fake news, que le llamamos ahora, con esa ola de desinformación, porque incluso ha habido problemas últimamente con gente que se ha hecho pasar por sacerdotes, o sea, no dicen católicos, pero como se visten, las cosas que dicen, tienen hasta santos ahí en sus videos y todo, la gente asume que son católicos y ellos no se encargan de aclarar de que no son católicos. Que ellos jalan agua para sus molinos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque incluso hasta nos pueden decir, mira, este cura católico es lo que está diciendo, entonces uno tiene que investigar a profundidad. Ahora, por ejemplo, en España se está dando un fenómeno, un caso bien feo, ¿verdad? De un sisma de unas monjas que se separaron de la iglesia. Ellas protestaron por la iglesia. Seguidas por un obispo y eso. Todo ese tipo de cosas hay que uno tener mucho cuidado con esa información, cómo uno la maneja, y es mejor investigar a profundidad si le interesa el tema, y si no le interesa, pues solo no crea de primera mano esas cosas. Pero bueno, eso es otro tema, pero por lo que decía Radamir, no quería que se me fuera esa idea, porque me parece que en estos tiempos de tanta desinformación es importante alertar a los peligrosos. Tenemos un punto que, hay una pregunta aquí que dice, ¿qué es la unidad en la sociedad? La unidad es un aspecto fundamental de la sociedad que puede conducir a la prosperidad y al progreso. Sin unidad, una sociedad no puede prosperar ni alcanzar objetivos, y la unidad es necesaria por varias razones, incluido el progreso social, el progreso económico y el progreso político. Quiere decir que tenemos nosotros que procurar mantener la unidad, porque la base de la sociedad es la familia. La familia, para que se conforme, tiene que estar unida, tiene que haber unidad, con diferentes puntos de vista cada quien. Entonces, significa que tenemos que tener unidad, tanto en el ámbito laboral, social, como religioso. Juan Alfredo. Sí, si bien el Señor Jesucristo en su Evangelio lo dice, un gobierno dividido va a la quiebra, una familia dividida va a la quiebra. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Quién es? Según la Biblia, ¿Quién es el que no quiere la unidad? Es el enemigo de Dios, el enemigo de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Entonces, es por eso que la unidad es tan importante, lo podemos ver, el pueblo de Israel tenía doce tribus, doce tribus y un rey en cada tribu, ¿verdad? Pero, eso facilitaba al conquistador, al invasor, tener más fuerza, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien viene aquí y el hermano está solo, va a ser más fácil, ¿verdad? Vencerlo. Pero si peleamos los cuatro juntos, vamos a tener más fuerza. Más fuerza. Y más posible la victoria, ¿verdad? Más base. Entonces, desde ahí, Dios nos viene dando esas pautas en la Biblia de que la unidad es muy importante. Cuando surge el rey David, vemos que el rey David unifica todos los reinos y se hizo más fuerte. Entonces, la palabra de Dios también nos indica a eso que tenemos que estar unidos para ser victoriosos también, para lograr la batalla. Y nosotros peleamos contra la batalla del enemigo de Dios, ¿verdad? Que es el que nos hace frente todos los días y el que no quiere que estemos siempre, en verdad, unidos, sino que él va a tocar. Y yo les decía ayer, por ejemplo, en la celebración, que me dijo una hermana, ay, entran bastantes desánimos a veces, hermano, y a veces no queremos ir a la iglesia. Les digo yo, ¿a quién creen ustedes que el diablo le quiere quitar ese deseo de ir a la palabra de Dios? ¿A quién creen ustedes? ¿A mí? Sí, es correcto. Como delegado, si yo no llego a presidir la celebración y no llego a ninguno de mis otros compañeros delegados, va a llegar la asamblea, pero al ver que no llegó el que va a presidir, se van a ir. Entonces, ¿quién es el que aplaude? El diablo. El enemigo, ¿verdad? Entonces, siempre, ¿verdad lo que dice el hermano? Dios no va a querer hacer caer el que está más abajo. Dios va a querer hacer caer a los que están arriba en nuestra iglesia, al papa, a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas, a la monja. A esas es que va primero a querer hacer caer, ¿verdad? Porque son las que tienen más conocimiento y, bueno, y a una persona fuera de la iglesia empieza a hablar otras cuestiones y dice, miren, era católico, y miren lo que está diciendo ahora de la iglesia. Ese, por ejemplo, es una frase bien común que, por ejemplo, cuando va a solicitar empleo a una persona, sexo, edad, religión. Religión. Y entonces, medio mundo dice católico, católico. Pero son, es un decir, ¿verdad? Pero en realidad el verdadero católico, el verdadero cristiano católico, y eso lo decía el padre, la homilía el domingo. Ah, y usted dice que, no, yo soy cristiano. Dice, aquí los cuatro que estamos aquí somos cristianos. Es correcto. ¿Sí? No tenemos por qué decir que no. Sí. Ahora, evangélicos es otra cosa, católicos es otra cosa. Yo le decía a un amigo, si es que mi iglesia, le digo, es la que está en todo el mundo, la que es fundada por Cristo. ¿Tu iglesia quién la fundó? Tuve una, así, un cambio de palabras con unas señoras que vinieron a una misa, había un difunto, pero ellas se quedaron afuera. Ah, no, que yo ahí no entro. Le dije, ¿por qué no entra ahí? Le dije, ah, no, me dice que ahí están los santos. Pues es que no le va a dejar nada a usted, le dije. Ay, ¿quién le ha dicho usted que un santo la va a salvar? Le dije, el que le dijo que un santo la va a salvar, le mintió, le dije. Entonces, lo que decía Gerson, hay situaciones, el hermano Macuay lo mencionó la otra vez también, infundadas. O sea, muchas veces, para querer atacar la iglesia, leen el texto, pero no el contexto. Muchas veces solo se lee lo que se necesita, que se quiere que se oiga, pero no profundizamos en un texto. Y otra de las situaciones es también que solo cuando alguien está haciendo algo bueno es que es atacado. Por eso la iglesia, a través de los dos mil años de historia que tiene, lo que le comentaba el hermano Alfredo en un libro que llama Dos mil años de liderazgo, ahí está todo lo que la iglesia ha vivido y todo lo que sucede con lo que es la unidad. Y hay una frase aquí bien importante que tengo yo que dice que ¿qué es la unidad y qué es la unión? Efecto de unir o unirse, por lo tanto, no es lo mismo unidad que unión. La unidad es singular, la unión indica plural. La unidad ha de conseguirse por cada uno de manera individual. Y la unión requiere la colaboración de varios, lo que usted decía, la unión, la unidad de la iglesia y la unidad dentro de la iglesia. Alfredo se me adelantó que debe decir esto y que es una de las cosas de eso de que a lo que le dicen que él está con el poder de Satanás cura y es imposible que un reino dividido va a la derrota, a la quiebra. Entonces, eso es lo que el reino quiere va a que nos nos dividamos. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo ha hecho el dividado? Ha utilizado una vieja artimaña con nuevas palabras. ¿Cómo sacó a las personas del paraíso? Comandé a fruta y serán sabios como Dios. ¿Cómo saca a las personas de la unidad de la iglesia de Cristo? Agarra en la Biblia y que no necesita nadie, no necesita ninguna iglesia que él lo interpreta. Ustedes lo interpretan rápidamente. Sí, recogiendo un poquito de lo que han comentado todos, la diferencia que mencionaba arriba en lo que leía entre unidad y unión, esto es una unidad, esto es una botella, esto es una unidad, pero si yo uno estas botellas ya tengo una unión, y si las agarro y las pongo en un galón, entonces ya tenemos una unión de todo el agua que estaba en estas unidades, que ya las mezclé, no sé cuáles cuáles, ahora van a tener que probar el agua esta de que la mía. Bueno, entonces, es muy importante que cuidemos esta unidad, porque esa unión está compuesta de todas estas unidades, entonces, aquí quiero llegar con esto, esta unidad es cada católico, cada persona en la iglesia, ¿verdad? Esta persona única se une a todas y entre todas se forma la iglesia, por eso, voy a leer este texto que aparece, que tenemos acá, lo voy a leer de acá, porque el tiempo no nos alcanza, de Efesios, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice, no se enojen unos con otros, más bien, perdónense unos a otros, cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes, pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos, permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz y den gracias a Dios siempre, entonces, mira, lo importante es de que yo como unidad, tenga la capacidad de soportar, tolerar y perdonar al otro, ¿verdad? ¿Qué sucede muchas veces dentro de la iglesia? Que a veces nosotros, en vez de soportar y perdonar y ayudar al otro, lo que hacemos es más bien convertirnos en juez y verdugo, y verdugo, muchas veces la iglesia es el verdugo mismo de sus propios soldados, ¿verdad? Entonces, y eso es antibíblico, eso no es lo que nos pide la palabra de Dios, la palabra de Dios nos pide perdonar al otro cuando hace algo malo, pero ¿qué sucede muchas veces en la iglesia? Tenemos un hermano en el grupo que por una circunstancia u otra cayó en una situación difícil, hizo algo que no estaba correcto, ¿y qué hacemos nosotros? Señalarlo, ¿por qué lo señalamos? Yo tengo esta teoría, porque eso nos hace sentirnos a nosotros moralmente superiores, es como el texto aquel del fariseo y el publicano, el fariseo se siente moralmente superior al publicano, por eso dice, Señor, gracias que no soy como aquel que estallaba, aquel vago perdido, y entonces, como eso me hace sentir bien, porque me hace sentir que no soy tan malo, entonces, usualmente caigo en este recurso de decir, es que el hermano es un fulano de tal, cuando la Biblia que nos pide es perdonen, porque el Señor los perdonó a ustedes, ¿verdad? Y la manera de alcanzar misericordia es siendo misericordiosos, y ese ejemplo encontramos en la Biblia un montón de textos en el mismo Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos... Y a veces la agresión del otro ni siquiera fue contra mí, fue una situación que cayó en pecado o en cualquier otra cosa y ni siquiera me afectó a mí, pero yo soy el primero dentro de la iglesia en señalar lo que le sucedió al hermano y eso es, se vuelve a veces más bien para la persona una carga a la fe, y nosotros deberíamos ser más bien la red sobre la que caiga el hermano y que se sienta protegido por nosotros y ok, sucedió algo malo, pero pero es nuestro hermano, lo vamos a respaldar y se va a volver a levantar, ¿verdad? a veces nuestro hermano cae y entre más lejos de nosotros caiga mejor, porque ahí no nos contamina nuestra pureza, hermano, y eso es lo que este texto nos dice, bueno, podemos hacerle muchas otras reflexiones a este texto, pero es una reflexión que me parece que para mantener la unidad dentro de la iglesia tenemos que entender de que todos los que estamos aquí adentro somos pecadores, todos los que estamos aquí adentro somos seres humanos, todos los que estamos aquí adentro tenemos debilidades, que los pecados y las debilidades de Rigo no son las mismas mías, pero eso no significa que yo sea superior a Rigo, solo que peco de una manera distinta a la que peca Rigo, pero al final todos estamos en una batalla constante contra las circunstancias de la vida y debemos ser nosotros los cristianos los primeros más bien en proteger a nuestros hermanos, en traerlos, ¿verdad? que es algo que muchas veces nos falta dentro de nuestra iglesia, alguien se aleja por ejemplo y no nos volvemos a acordar de él, ¿verdad? y esperamos que el padre vaya, pero el padre tiene toda la parroquia, ¿verdad? o a veces ni siquiera oramos porque vuelva, sí, no se pasa, es que andan, un amigo escuchó un comentario bien triste, fue una persona que fue de la iglesia y después se enfermó y me dijo un hermano, mire mí, es lo que pasa cuando uno se aleja de Dios, como alegrándose de que se hubiera enfermado el hermano, como alegrandose de a mí para que vea lo que le pasa a los que se van, y no es así, no, o sea, se fue el hermano una razón tuvo, busquémoslo, se enfermó, vamos a orar por él más bien, ahí que se mire el amor de Dios fíjate que eso hablábamos con el hermano Alfredo antes de entrar, el estar involucrado, el estar en un movimiento, el estar en un ministerio, que no es los mismos movimientos que el ministerio también, ¿verdad? Conlleva a una serie de responsabilidades y de repente por conocimiento o por desconocimiento surgen los inconvenientes, las autoproclamaciones que, y una, no sé si usted se recuerda el retiro cuaresmal, Gerson hizo una intervención que me gustó, cuando dijo quitémonos eso, es decir, a este hermano le falta, porque todos somos completos, o a todos nos falta, creo que más posible, es más posible, y entonces, no por saber un poquito más, es que yo voy a decir es que yo soy el ungido, yo soy el protegido, yo soy, o porque tiene más contacto con el sacerdote, o porque tiene más contacto con la comunidad, porque sale la tele de la iglesia, ajá, eso no, si ante los ojos de Dios, todos somos iguales, ante los ojos de Dios, todos somos iguales, y con lo que decía el hermano Gerson, ahorita me viene a la memoria, la lectura, cuando Jesús, le llevan a la mujer adúltera, y les dice, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, yo creo que todos los puntos que usted ha mencionado ahorita, son los que nos llevan a tener una división, ajá, porque, no dejamos que Cristo crezca en nuestras vidas, sino, y que nosotros disminuyamos, el buen músico, tiene que hacer que Cristo crezca en su vida, y disminuir él, hay mucho, hablando de eso, hay mucho músico que, que aprendió bien, y es un don, y yo los admiro, sinceramente, pero, a veces dicen, no, yo con este no toco, porque este me va a interrumpir, más bien, verdad, pero cuando le dice, vengas hermano, necesitamos que usted aprenda muy bien también, que se ponga al par de nosotros, todas esas cuestiones van dividiendo, yo no toco con este, pongo mi guitarra mejor ahí, verdad, y entonces, lo mismo va, no, que yo soy mejor predicador que el otro, y todo eso nos va dividiendo, son debilidades grandes, y esto podemos, pues lo podemos, eh, eh, ¿cómo le digo?, aplicar dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, verdad, que todas estas debilidades nos van dividiendo, verdad, que yo soy más que este, yo he estudiado más que este, no, no académicamente, sino dentro de la iglesia, he sacado cuantos cursos, y todas las cuestiones, nos lleva, verdad, a, a tener una división, y no mirarnos como hermanos, como estamos hablando aquí, no, no mirar que, bueno, como dice la misma, San Pablo, para estar los dedos, son distritos, y todo, que cada don que nosotros tengamos, no es para asarnos, sino para ayudar a la, a dentro de la iglesia, vaya, nosotros, como delegados, nuestra misión es que, ayudar al sacerdote, o sea, no somos iguales, ni menos que el sacerdote, lo que pasa es que el sacerdote, tiene su función, y su preparación, y la por Dios, su preparación y su función, nosotros tenemos otra función, desde, todo tiene función, todo importante en la iglesia, desde el que le toca barrer, porque gracias a Dios, que, que hay hermanos, que barren la iglesia, no estamos en una iglesia cochina, eh, recibiendo la palabra del Señor, no hay hermanos que le toca, el decorar, el altar, no hay hermanos que, aquí por ejemplo, que está la, el, el almuerzo de la misericordia, que ayuda en esto, eh, están los ministros de la Eucaristía, entonces, cada uno, eh, tiene una función, dentro de la iglesia, ni más, ni menos, ni menos, que la del otro, simplemente, hace una función, simple. había una situación, que de repente, está la asamblea, allá dice un hermano, ah, dice que yo voy a la iglesia, pero, a mí no me toman en cuenta, para nada, pero él siempre está allá, a la retaguardia, de ahí viene lo contrario, de ahí su hermano, ah, que solo a mí me miran, dice, y, entonces, ¿qué hacemos nosotros, para, conjuntar estas dos situaciones? ¿Cómo podemos hacer? lo que decía el hermano, el estar, el estar, el estar nosotros aquí, como delegados de la palabra, el simple hecho de estar en ese programa, es motivo, para que, las fuerzas contrarias, nos ataquen, nos pueden decir, nada, nada fueron a hablar de ese programa, ¿para qué llevaron a Alfredo? ¿para qué llevaron a Gerson? Ustedes no ya aburren, pero, ¿qué es eso? Eso es, provocar, la división, provocar, el enfrentamiento, la, desunión, pero nosotros tenemos que ser inteligentes, y, aprender, lo que usted decía, a defendernos, solos, y en grupo, por ejemplo, hace unos años, ahí a la iglesia de Río Dulce, vino un sacerdote, se me olvida el nombre ahorita, ya un señor, ya, bastante avanzado en edad, y nos contaba, hablando de la, de la unidad, ¿verdad? que a veces, esas cuestiones, de, que yo soy más que este, eso nos llevan, ¿verdad? como a ver de menos al, al otro, dice que a él lo invitaron a, a hacer, una oración de bendición, al hospital escuela, de una, de una sala que se había hecho, y estaba inaugurando, pues, estaba la alcaldía, y ustedes, el director, y todas las cuestiones, y entonces, ya, ya, el protocolo, ahí empieza, ya, bueno, buenas tardes, a la corporación, a los cirujanos, a las enfermeras, a los médicos, y todo, ¿verdad? Y entonces, cuando le toca a él, vino y, y con la humildad, porque es un sacerdote muy humilde, dijo, bueno, buenas tardes, a las saciadoras, porque si no estuvieran ellas, aquí fue, no se morirían, los, los, los pacientes, por falta del cirujano, ¿verdad? por falta de la enfermera, se morirían, por falta de higiene, ¿verdad? Entonces, él empezó desde ahí, a saludar a uno por uno, ¿verdad? Y eso pasa a veces, ¿verdad? Eso pasa a veces, que siempre arriba, ¿verdad? Y todo, o sea, dentro de la iglesia, y eso nos va a hablar, la primera carta de Corintios, en el capítulo 12, del 12, del capítulo, perdón, del capítulo 12, versículos del 12 en adelante, ¿verdad? El cuerpo, aunque tiene muchos miembros, es uno solo, es un solo cuerpo, ¿verdad? Y por, muy insignificante que sea, un miembro de nuestro cuerpo, no podemos decir que no sirve, ¿qué haría el cuerpo si solo fuera oreja, por ejemplo? ¿Qué haría el cuerpo si solo fuera hoja, o sería horrible? Entonces, todo, entonces, así también en la iglesia, en la unidad de la iglesia, todos somos importantes, ¿verdad? tenemos una jerarquía, y aquí, ¿verdad? Pues, todos somos iguales, y todos luchamos por una salvación, ¿verdad? Entonces, aquí no es de ponerle la trampa al otro, sino más bien, como decía el hermano Gerson, tratar de mirarnos como hermanos, de comprender el otro, yo sé que no es igual que a mí, yo sé que yo fallo, de una forma que tal vez él no falla, pero que falla de otra forma, y todas esas cuestiones, pero que no tenemos que olvidarnos de la unidad, ¿verdad? para ser victoriosos, ¿verdad? dentro de la iglesia. Sí, y, yo también considero que es importante, siguiendo la línea que ustedes decían, para nosotros como delegados, a veces, pues yo no merezco estar aquí, ¿verdad? Y, en las iglesias, en las aldeas, ¿verdad? El, 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 el salón, y yo les decía la otra vez, a veces uno corre el riesgo de que al estar ahí arriba, mira a todos más para abajo, eso es peligroso, ¿verdad? Y uno tiene que estar constantemente como delegado, poniendo los pies en la tierra y decir, aquí estoy por misericordia de Dios, pero yo realmente no debería estar aquí, si fuera por mérito, yo no debería estar ahí, ¿verdad? Estoy ahí porque yo ni sé cómo, pero Dios me terminó poniendo ahí, pero, pero por mérito mío, yo no, no estoy ahí, entonces, como tengo que serme consciente de eso, ¿verdad? Yo tengo que ver que probablemente la viejita allá, doña Panchita, que está ahí todos los domingos, es muy probable, y los más seguros que doña Panchita, que está allá abajo, que esté más cerca de Dios, que yo, que estoy acá arriba, ¿verdad? Entonces, tenemos que siempre estar trabajando en eso, especialmente quienes ocupamos cargos dentro de la iglesia, de cualquier tipo, tener, tener de vez en cuando la conciencia, decir, yo realmente no merezco estar aquí, estoy aquí por gracia y misericordia de Dios, estar en este programa es un acto de misericordia de Dios, porque yo llegué ahí a la oficina, a la alcaldía, a trabajar en otra cosa que nada que ver, y ustedes les ocurrió decir, vea, aquí está esto, nos lo vamos a invitar, es un acto de misericordia de Dios, no es que yo merezco estar aquí, ni sé, ni sé lo suficiente para estar aquí, va un acto misericordioso, y cada vez que en la celebración, o leemos la lectura, o lo que sea, es un acto que Dios quiere, de gracia de Dios, que esté más, pero no es que nosotros merezcamos, ¿verdad? eso para que no nos sintamos en ningún momento, que yo soy más que el otro, porque yo leo, o porque yo estoy aquí arriba del prefiterio, entonces yo puedo ver al otro para abajo, no es cierto, en esas circunstancias, estamos ahí porque así es, pero realmente, allá puede haber muchos santos, sentados ahí en la iglesia, probablemente el más santo esté allá atrás, y yo que estoy aquí enfrente, ni siquiera me acerco a la santidad de aquel que está allá, que es correcto, ¿verdad? y tal vez una santidad silenciosa, ¿verdad? hay una señora que cuida a un enfermo, por ejemplo, ¿verdad? imagina una persona que tiene a un enfermo en casa, que todos los días lo baña, lo cambia, le da de comer, esa persona es una persona santa, por esa acción que trae, y yo que predico, tal vez no tengo ni un acto de misericordia, entonces, ¿quién está más cerca de Dios? ¿verdad? esto lo traigo a esta mesa, porque muchas veces la división en nuestra iglesia se da, porque los puestos y los cargos, se nos suben a la cabeza, a nosotros, ¿verdad? entonces yo soy el delegado, ¿verdad? y si voy, yo, yo, yo les decía cuando me invitan a los cumpleaños, porque normalmente a los delegados me inviten a un cumpleaños, ¿verdad? yo les decía, cuando me inviten a un cumpleaños, me sirven después de los demás, y me sirven lo mismo, ¿verdad? porque siempre sucede que no, al delegado le dan el mejor plato, ¿verdad? o le dan primero al delegado, pero no, 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 denle de todo, ya cuando termine, pues ahí me dan, y no es porque yo me la tiene humilde, no, es porque como yo tengo miedo que se me suba la cabeza, porque uno es toncito, ¿verdad? entonces como tengo miedo que se me suba el poder a la cabeza, entonces uno le digo, no, a lo mejor no, porque peligroso me malacostumbro, uno se puede malacostumbrar, no, y es que también es bonito, pues, no, pero el problema de malacostumbrarse es que luego nos vamos a creer que realmente somos lo que no somos, lo que no somos, somos uno más, uno ve a más del rebaño, un pecador de los cuales el primero soy yo, dices, ¿sí? 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 con todo lo que hizo, que escribió en media biblia, y San Pablo dice, de los pecadores, yo soy el primero, lo que decía Gerson ahorita, hermano Alfredo y Macoy, lo que decía Gerson, me viene este pasaje de la biblia, de la viuda de Zareta, cuando el señor les dijo, esa viuda, Dios más que todos ustedes, Dios, lo que tenía, y ustedes danos que les sobra, a veces los excesos son malos, y como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, a veces, las posiciones, los cargos, se les suben a la cabeza a uno, y ahí es donde hay que tener cuidado, porque ahí estamos nosotros yendo a objetos de discordia, objetos de división, y eso es lo que no estamos queriendo, estamos queriendo buscar la unidad, la unidad de nosotros como ministerio, la unidad de nosotros, con la iglesia, y en la iglesia, nos vamos a ir a un corte, un pequeño corte comercial, y volvemos de nuevo, tocando que, cuál es la importancia, de la unidad, mando, con ustedes hermanos, y vamos a tocar un punto que dice, cuál es la importancia de la unidad, la unidad es importante para nosotros, porque la naturaleza nos pide unirnos, al unirnos, entramos en equilibrio con la naturaleza, y despertamos la fuerza positiva, que yace en ella, para que emerge entre nosotros, y sentirnos de nuevo, fenómenos positivos, llenan nuestra vida, y estando en unidad, tenemos felicidad, confianza, paz y armonía. ¿Qué nos puede decir hermano Alredo? Para Cristo fue una, eh, podríamos decir, una necesidad, que los suyos se mantuvieran unidos, o se mantuviesen unidos, verdad, por ejemplo, podemos ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo 11, dice, yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras yo vuelvo a ti Padre, Santo, guárdalos en ese nombre tuyo, que a mí me distes, para que sean, uno, como nosotros, ellos, ellos están unidos, está pidiéndole al Padre, por ejemplo, aquí está pidiendo, como cuando nosotros, hacemos una oración, Padre, te pido por mi hijo, que está enfermo, por ejemplo, hay una preocupación, Cristo dice, yo me voy, ya no estoy en el mundo, ellos se quedan, es una plegaria al Padre, para que ya, no sean, verdad, un montón, sino que sean, uno, como tú y yo somos uno, como tú y yo somos uno, es una oración, que Cristo está haciendo al Padre, y, 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 hay que pensar en lo difícil, eh, que debió ser, para, bueno, para Jesús, por lo diferente, que era cada, discípulo, cada apóstol, Jesús, cuando eligió los apóstoles, no buscó personas que pensaran todos igual, de hecho, los apóstoles eran todos gente bien distinta, tenemos a un Juan, que es un cipote, a un Pedro, que es un hombre enojado, un carácter recio, a un Mateo, que es recaudador de impuestos, y, y como Jesús logra, con su liderazgo, obviamente, con su formación, verdad, con la formación que le daba a sus discípulos, logra que estos hombres, se mantengan tan unidos, hasta el final, incluso después, de, de que Jesús, sube al cielo, y estos hombres, en ese sentido de unidad, son capaces, hasta de morir, por la causa de Cristo, y en esas circunstancias, esta gente, logró, conciliar, todas sus diferencias, para poder, hacer que, la iglesia, avanzara, y yo me imagino, que debieron haber, muchos debates, internos, entre ellos, verdad, bueno, de hecho, la Biblia registra, algunos, por ejemplo, tenemos el caso, de Pablo, que dice, me voy a los gentiles, a los de afuera, Pedro, por el contrario, nos vamos a evangelizar, a los judíos, y, 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 tuvieron que haber, me imagino, extensas reuniones, y, y, pero, sin perder, la unidad, la unidad, ahora, que es lo que les daba a ellos, esa unidad, el sentido de entender, que estaban, trabajando, por una causa, que era superior, a sus intereses particulares, nosotros, los católicos, de hoy en día, tenemos que entender, que nosotros, no trabajamos, por una causa particular, trabajamos, por una causa, que es superior, a mis intereses particulares, una cosa, es lo que yo quiera, para los delegados, o lo que yo quiera, para la aldea, y una cosa, es el interés, del, 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 del plan de Dios, verdad, entonces, mientras nosotros, tengamos claro, que nosotros, trabajamos, por una causa superior, a mis propósitos particulares, es como vamos a lograr, mantenernos unidos, verdad, a esto, es como si, como si, la, la fe fuera un panal, verdad, cada veja es individual, pero todas esas vejas, trabajan por un bien, superior, que es, la colmena, la colmena, y mantienen unida, la colmena, proteger la reina, y, proteger a la reina, y mantener la colmena, la colmena, pienso que la iglesia, es eso, pues, es la gran colmena, nosotros, como las abejitas obreras, verdad, que trabajamos, por un bien superior, no trabajamos, por un bien mío, particular, sino por un bien superior, que es mantener, esta colmena, que es la fe, y traer, más abejas, entre más abejas, más fuerte, más grande, es la colmena, debemos someter, muchas veces, nuestra, hay muchas cosas, que pasan en la iglesia, que probablemente, yo no estoy de acuerdo, pero no por eso, debo tratar, de imponer, mi, mi visión particular, sobre el interés, de toda la comunidad, de toda la, de toda la iglesia, y creo que eso fue fundamental, para que estos apóstoles, se mantuvieran unidos, el entender, de que ellos, tenían que trabajar, para el plan, de Cristo, no para su plan, y en medio de esas diferencias, saber ceder, saber, es decir, en este momento, yo quisiera, que las cosas se hicieran así, pero no se pueden, voy a ceder, mis intenciones, por el bien, de, de, de todo, de la, de la colmena, vamos a decirlo así, que se que se llevan a utilidad, porque, pues lo que estaba diciendo, la autoridad de, no, usted tenía una autoridad superior, pero no una autoridad, para jactarse, por encima de los demás, sino que para mantener, la unidad, la unidad, para que no, para que no se hicieran, el pelote, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, en las iglesias católicas, que los, los predicadores, comienzan a inventarse, como por ejemplo, el famoso don de lengua, y empiezan, y hacía un montón de cosas, pero no lo dicen, porque, porque, lo hacen para jactarse, yo hablo, don de lengua, porque yo tengo, el Espíritu Santo, pero como vos no lo hablamos, no lo tienen ellos, yo lo tengo, porque yo si hablo, el don de lengua, el mundo pecador, el mundo pecador, el concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé, llevan a discusión, si se se discursitan, los nuevos conversos, o no, ahí entonces, están los tres, los tres pilares, en ese momento, Pedro, Juan y Santiago, pero ellos, como autoridad, lo que hacen es, mantener el balance, y lo que han recibido, la enseñanza, directamente del Señor, en ningún momento, ellos, se jactan, y se vuelven, superiores, a los demás, y quiero aprovechar, porque el tiempo es, bastante corto, para que sigamos, meditando sobre esto, dice, San Juan 17, en el versículo 15, no te pido, que los saques del mundo, sino que los, defiendas del maligno, ellos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, ¿qué nos quiere decir Cristo? que el trabajo, del enemigo de Dios, va a ser, durante toda la historia, todas las generaciones, una tras, la otra que viene, es la división, la división, ese es el trabajo del enemigo, dividirnos, y ese es el tema, al cual estamos buscando, cualquiera que sea, cualquiera que sea, entonces, Cristo, no está diciendo, no, quítalos del mundo, señor, aquí está el mundo, hay muchos pecados, llévatelos de aquí, no, yo no te pido, que los saques del mundo, sino que los liberes, del enemigo, lo que menos le gusta, el diablo, es la unidad, la unidad, y el pueblo, Cristo hoy, está orando, y mire hermano, disculpe, porque esta oración bella, que Cristo empieza a hacer, por el pueblo santo, empieza diciéndole, que están hablando, de los apóstoles, primero hablando, orando por los apóstoles, y empieza, en el versículo 9, por ejemplo, de este mismo capítulo 17, dice, yo no te ruego, yo te ruego por ellos, no te ruego por todo el mundo, por ellos, yo te ruego por ellos, por ellos, por lo que tú me diste, verdad, y que todos estamos, bueno, se perdió el que tenía que perderse, para que se cumplieran las escrituras, que fue Buda, los demás aquí están, y los he cuidado en tu nombre, verdad, pero no te ruego por todo el mundo, y va a pasar, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, en el versículo 20, viene a decir, Cristo, no ruego solo por esto, por los que tenía, y los apóstoles, verdad, no ruego solo por esto, sino también, por todos aquellos, que creerán, en mí, por tu palabra, por tu palabra, verdad, entonces, porque la división, no solamente va a ser, en ese momento, que el diablo va a estar, queriendo que los apóstoles, se dividan, que empiecen las discusiones, entre ellos, sino, que la iglesia continúa, y el enemigo sigue luchando, y el trabajo más grande, del enemigo es, que no estemos unidos, que no estemos unidos, verdad, un ejemplo, en la naturaleza, que es la división, ustedes han visto, cuando miran esos, animaplanes, todos los famosos, cardúmenes, de peces, de calabar, todos los peces, están unidos, porque al unirse, los depredadores, es difícil, porque no saben, cómo agarrarlos, que hacen, por ejemplo, los delfines, o los peces de espada, atacan el cardúmen, porque lo que quieren, es dividirlo, cuando el cardúmen, se divide, y se empiezan a salir, los peces ya, fuera del cardúmen, ahí es donde, los empiezan a atrapar, y es lo que sucede, con los castillos cristianos, los cristianos, católicos, él necesita, que nos salgamos, de la iglesia, porque no es más fácil, porque lo que estaban diciendo, lo que hemos hablado acá, cuando estamos unidos, y un hermano, tiene un problema, no crea, no estamos hablando, desde el punto de vista, que le ven, no solamente, que vengan, que le ayuden con una medicina, que leen monetariamente, sino el que implementivamente, una palabra de Dios, a veces no existe, o hay una persona, que necesita una palabra de Dios, se siente mal, que le digan, no hermano, que le digan adelante, no hermano, la vida es así, pero confíe, Dios vaya para adelante, entonces, él necesita, que no todos, nos dividamos de esto, porque, es como, como el que está dentro, de la iglesia, se le muere un familiar, duele, porque va a doler siempre, pero la confianza, que tenemos dentro de la iglesia, y el apoyo de los hermanos, nos ayuda, por lo menos, a pasar ese maltrado, que sucede, cuando nos saca de la iglesia, esa persona, dice, se empieza a destruir, eso se llama nada, a emborracharse, o simplemente, agarra una pistola, y pago, se llama un hispano, porque, porque eso es lo que, él quiere, es lógico, hacerlo, porque todas las cosas, son malas, eso es lo que está haciendo, llevando a las personas, a su reino, donde él quiere, que las creen, no con el reino, de allá arriba. Yo les digo, a muchos hermanos, y a veces, cuando me ha tocado, hacer alguna celebración, lo que decía, en San Justino y Pona, el hecho, de que estemos, en la iglesia, de que andemos, en la iglesia, no significa, que se nos van a terminar, los problemas, lo que significa, es que vamos a aprender, a sobrellevarlos, porque preocuparse, decía él, no resuelve nada, pero confiar en Dios, lo resuelve todo, entonces, porque Dios es parte, nos da, al nosotros, confiar en Dios, significa, que nos estamos unidos, a él, que estamos pegados, a él, pero, solo porque, vino un vientecito, y, ah, no, es que el hermano Alfredo, vino a la celebración, y no, me habló hoy, que Gerson, dice, ya le he dicho, que, que me haga una pintura, ya no me la hizo, y no, que el hermano Macó, y pasa, y a nadie le habla, y ya no, y entonces, ¿qué significa eso? No estar, en Dios, lo que decía usted, en el Evangelio de Juan, no te pido, dice, por todos, pero, después sigue, le dice, por todos los que, por la palabra, creyeron en mí, ahí estamos, en esa línea. Bueno, yo creo que el tema, hoy ha sido, bien, bien, pedimos disculpas, porque a veces, nos dispersamos, va, pero, me gusta este formato, de conversación, verdad, porque creo que, permite, con lo que hablamos, que la idea de uno, dar pie, para un comentario, del otro, y ahí, y ahí la llevamos, evidentemente, nosotros no tenemos, la verdad absoluta, claro que no, estamos aprendiendo, verdad, también, como nuestros televidentes, estamos ahí, en un proceso de aprendizaje, y vamos, desde nuestras limitaciones, tratando de descubrir, y comprender, cómo funciona, todo esto de la fe, verdad, y todo este caminar, porque, al final, nosotros podemos decir, muchas cosas, pero, usted tiene que vivir, su camino, vivir su experiencia, y aprender también, de esa misma experiencia, menciono esto, por lo que decía, Rigo, de que, muchas veces, nosotros, nos vamos de la iglesia, por cuestiones, que a veces son, pequeñas, para el que las ve, desde afuera, pero quizás, para esas personas, son muy importantes, tampoco vamos a buscar eso, quizás, para esa persona, un saludo de Radamés, sea algo importante, verdad, y quizás, mira a Radamés, y nunca le habló, puede ser, verdad, pero, entonces, lo que yo sí digo, es que, mi objetivo, debe ser siempre, Cristo, es correcto, nuestro objetivo, el de todos, debe ser siempre, Cristo, que en el camino, yo quisiera, que el Padre, me hablara más seguido, por decir un ejemplo, pues sí, sería bonito, y quizás, me gustaría más, pero si no, mi objetivo, no es el Padre, es correcto, mi objetivo es Cristo, verdad, siempre, que si es del coro, pues me gustaría que cantara, los cantos viejitos, de allá, de los noventa, con los que yo crecí, pero, pues cantan los cantos modernos, porque no son muchachos, pues sí, pero mi objetivo, no es el coro, mi objetivo es, Cristo, verdad, entonces siempre, tener presente, eso que, nosotros estamos aquí, percibiendo el objetivo, de entrar en comunión, con Cristo, verdad, común, unión, una unión común, con Cristo, que es la iglesia, verdad, que somos la iglesia, de Cristo, para que no nos, afecte tanto, muchas cosas, que pasan en la iglesia, a ver, a ver, uno quisiera, yo me, a veces, ese sentido, así medio, medio, así tristón, verdad, yo no quisiera, que, que, un hermano le preguntara, como es cierto, y nadie le pregunta, y de repente, a nadie le importa, yo creo, en la iglesia, pero de ahí, tengo que recordar, no, porque el objetivo, no es importarle a él, el objetivo es Cristo, cierto, si después, pues, me presta, que bueno, si no, pues el objetivo es Cristo, y nada, no se separará, del amor de Cristo, como es Cristo, nada, no se separará, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada, porque, debemos ser, y lo de San Pablo, estoy, corriendo esta carrera, como los caballos, por ejemplo, que les ponen esas cosas aquí, para que no estén viendo, al otro caballo, que va a la pala, y se enfoquen, en que, adelante, eso lo dice Pablo, y sigo adelante, porque mi pieza está, sin mirar atrás, y está, pues en Cristo Jesús, por ejemplo, dígame, que institución, de la más, que, más antigua, que hasta la fecha, existe, en el católico, en el católico, ¿por qué? por la unidad, porque sientan la unidad, y si les fijan, la unidad, como ha sido, siempre, lo que hemos hablado, siempre hay, distintas variedades, de opiniones, de enfoque, de lo que ha hecho, la iglesia, algo parecido, que estamos, en nosotros, a hecho, lo que se llama concilio, donde se reúnen todos, cada uno, expone, su idea, porque hay algo, hay algo, que nosotros, siempre tenemos, que entender, y es una, una regla universal, que nunca, la vamos a romper, siempre va a haber, alguien, que sepa mejor, que nosotros, en un tema, o en la acción, de ahí, por eso es, cuando ustedes notan, desde el primer, el concilio, ecumérico, del de, el de, mi sea, del 325, que fue, todos, había bares, que tenían, división de opiniones, que se reúnen, para, dialogar, y aprender, del que si sabe, les tenga que decir, al otro, lo que no sabe, así se ha mantenido, la unidad, aceptar, y tolerar, las ideas, y los gustos, del vecino, siempre y cuando, no lo salgan, fuera, del contexto, que aquí nos ha ido, así, estamos, ya en la recta final, creo, de este programa, y, y he aprendido, una cosa, verdad, que, que siempre uno, el respaldo, más grande, que podemos tener, para no estar hablando, en el aire, es la Biblia, es la Biblia, así es, si no nos respaldamos, en la Biblia, nada estamos haciendo, estamos hablando, en el aire, y, no sé si será, mi última participación, ya está, esta obra, que me ha encantado mucho, lo digo, muchas gracias, por la invitación, pero quiero aprovechar esto, y primero, yo empecé hablando, de las dos divisiones, dentro de la iglesia, y lo que es la iglesia en sí, para la división, de la iglesia de Cristo, entonces, primero dentro, delegados de la palabra, si alguien nos está escuchando, grupo Emanuel, movimiento familiar, movimiento Juan XXIII, emproistas, catequistas, ministerio de lectores, ministerio de ministras, extraordinaria, todos los grupos, y ministerios de la iglesia, y por si a un caso, nos está viendo un hermano, que no pertenece a nuestra iglesia, pues también para él, lo que nos dice hoy, en este tema, en la primera carta, del apóstol Pablo, a los corintios, en el capítulo 1, versículo 10, del viaje en adelante, les ruego, dice Pablo, hermanos, en el nombre de Cristo, Jesús, les ruego, por favor, ¿verdad? por favor, les ruego, en el nombre de Cristo, Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo, y terminen con las, divisiones, terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo, de pensar, y los mismos criterios, personas, de la casa de Cleo, me han hablado, de que hay, rivalidad, rivalidades entre ustedes, puedo, usar, esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy, de Apolo, y otro, yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo, quieren dividir, a Cristo, acaso fue Pablo, crucificado, crucificado, por ustedes, o fueron bautizados, en el nombre de Pablo, eso mismo con esto, en este preciso tema, queremos dividir a Cristo, o queremos dividirnos, o queremos dividirnos, o sea, es algo que, que lo podemos ver ahí, el hermano que nos está, nos está mirando, porque mire que no lo estoy mintiendo, aquí tengo la Biblia, primera, carta del apóstol Pablo, a los Corintios, capítulo 1, de 10 en adelante, fíjese que, ese es un principio, que hemos tenido siempre nosotros, con el hermano Macoy, ya tenemos, cuatro programas con este, siempre es fundamental, fundamentarse la Biblia, porque no es lo que usted dice, no es lo que Jesús dice, no es lo que Jesús dice, no es lo que digo yo, es lo que dice, la palabra de Dios, exactamente, y mire que interesante, porque ahorita que leí el texto, estaba pensando, nosotros nos asustamos, por las divisiones, verdad, pero las divisiones no son nuevas, no es de ahorita, siempre han habido, y siempre van a haber divisiones, eso es normal, en toda organización humana, es normal que en algún momento, pasen cosas, que hay que, me la, porque ahí están todos, están todos divididos, es que, ahorita estamos divididos, y estuvieron divididos, también en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, las divisiones no nos tienen que asustar, las divisiones son un proceso normal, lo que debemos aprender, es lo que dice Pablo, y todavía les ruega, les ruega, sus divisiones, verdad, eso es lo que tenemos que aprender, esa es la enseñanza, pero de que se van a acabar, siempre va a suceder, porque somos seres humanos, y es complejo, cada ser humano, es un mundo, pero, hay que atender, lo que dice la palabra, a regreso divisional, con la lectura que hizo usted ahorita, en la última, que está ahí también, Gerson, de la carta de la esposa, Pablo los filipenses, versículo 2, capítulo del 1 al 4, finalmente, vivan todos ustedes en paz, y unidad, traten de entenderse, los unos, a los otros, amense como hermanos, sean compasivos y humildes, o sea, aquí estamos nosotros cuatro, nosotros nos entendemos, no significa, que pensemos lo mismo, pero, nos damos a entender, y nos entendemos, fíjense que, ahora, casualmente, pues, en la iglesia, como en todas las épocas, allá al hermano, han habido esta situación, pero ahorita, por ejemplo, les comentaba el caso, de las monjitas en España, no sé si vieron un caso, también famoso, de un padre, que se llamaba, Adán Cotas, y, 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 y es muy normal, que muchos católicos, se asuste, digan, ay, la iglesia está pasando por una crisis, ay, la iglesia se va a acabar, no, no se va a acabar, esto que estamos viviendo ahorita, lo vivió Pablo, se vivió en la edad media, se vivió, esto es el diario vivir de la iglesia, lo que está pasando en Nicaragua, ya lo había pasado en El Salvador, también, vaya, no nos vayamos, no nos vayamos largo, aquí en Talanga, con la formación, de la, la nueva, cuasi parroquia, San Pablo Apóstol, un montón de gente ha dicho, andan locos, andan locos, la iglesia católica está dividida, hay una abajo y otra arriba, y eso, no es que nos hemos dividido, nos hemos multiplicado, que nos estamos organizando, para crecer más, ahora somos más, yo me sorprendí, ahora el día de la vigilia, aquí, la vigilia, de Pentecostés, eso solo era la parroquia, San Diego, un montón de gente, nos multiplicamos, porque si aquí trajéramos, a la cuasi parroquia, a unirse aquí, a esto, eso sería, no nos hemos dividido, eso lo comentamos, con el hermano Alfredo, en la vigilia, de la labranza, imagínate ese día, habíamos hecho la vigilia, las dos iglesias, las dos parroquias unidas, la cuasi, la parroquia, y ese parque, hubiera sido pequeño, hubiera sido pequeño, entonces, no, no nos hemos dividido, nos hemos multiplicado, pero, ahí lo que vos decías, y lo que decía el hermano Alfredo, lo que decía el hermano Macoy, el mal mensaje, el mensaje que, a veces, duele decirlo, pero nosotros mismos, somos los culpables, en que la percepción, de la gente, sea esa, es, que aquella es una, y esta es otra, y no es así, yo a ver que voy a misa, si, si, no es nada malo, o sea, nosotros somos delegados, de la iglesia católica, si, exactamente, no somos delegados, que estamos ahorita, trabajando en la parroquia San Diego, es otro rollo, pero, cuando nos envían como, delegados, de la palabra de Dios, o sea, que nosotros, nos estamos ahora mismo organizando, tratar de, tratar de llevar, el mensaje, a más lugares, es nuestra función, es que, es una función, cada uno tiene, y es más eficiente, porque, ya hay un sacerdote, que atiende, una área, que quizás, estaba un poco descuidada, a través, porque, el sacerdote, no se puede multiplicar, pues, muy difícil, verdad, entonces, a mí, más bien, lejos de, me alegra, más bien, que ahora tengamos, una cuasi parroquia allá, y ojalá, después tengamos otra, y, y esto se vaya multiplicando, porque, la ventaja, de la iglesia católica, es que, se abre otra iglesia, pero esa iglesia, sigue siendo católica, no es como que, un padre se pelea con el otro, y arma su propia iglesia allá, sino que, sigue siendo, sigue siendo, universal, universal, y, y la misa, tan válida, es la misa, que yo puedo recibir aquí, tan válida, la que puedo recibir allá, o la que puedo recibir, en Catarrana, en Guaymaca, en Estados Unidos, hay una misa, a los hermanos católicos, cuando están escuchando, que esta es la, y lo que tenemos siempre hablado, con Alfredo, que, esta es la, la comunidad que tiene nuestra iglesia, la misma lectura, es la misma que se va, se lee, en todo Honduras, y en todo el mundo, yo puedo ir, ahorita mismo, a China, como hace él, y mientras haya una iglesia católica, yo voy a estar, porque voy a escuchar, la misma lectura, y, 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 hay algo que a mí me gusta, y es lo que hay que aprender, por ejemplo, yo he visto muchos hermanos, en Tegucigalpa, que hacen esto, que dicen, fíjate que yo quiero una misa, pero, tengo trabajo y todo, ¿cuál es el horario de misa? Mira, a ver, a tal hora, hay misa, en Tuyapa, a la otra hora, hay misa, en, en, en la catedral, a otra misa, a otra hora, en la Guadalupe, en la Guadalupe, o en la, en Milavia Milagrosa, o en el Calvario, o San Martín de Porres, entonces, fíjense que, ahí va, es más, yo personalmente, el, el, el Hércules de Ceniza, eh, como, estaba en el tiempo, voy a luchar, pues, no, 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 como los tanyos, que tienen la ventana, de que puedes tener la misa, de, de ceniza, a las seis de la mañana, yo no lo recibí, yo tenía que ir a Tegucigalpa, y yo fui a Tegucigalpa, y yo, con la persona que me fue a traer, esto, no, pero yo no puedo, irme, si yo no voy a misa, yo necesito que me pongan a misa, fui a la San Martín de Porres, y yo entré, y la gente, no, siéntese, y no, y no tienes que pedirle permiso al padre, para ir a misa, a otro lado, o al lado, no, 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 no sucede eso, una bendición realmente, bueno, eh, yo no sé, ustedes manejan, no, ya estamos, ya estamos finalizando, el programa, agradecer la audiencia, invitarlos a que cada día, cada programa nos estén viendo aquí, eh, a las diferentes aldeas, que hora tiene celebración usted el fin de semana, en su, en los charcos, normalmente tenemos la misa, la misa, el domingo, a las cinco de la tarde, que bueno, que bueno, entonces están invitados a, a los charcos, a la, a la misa, a las cinco de la tarde, en La Bolanca, en La Bolanca, en las celebraciones a las tres de la tarde, celebración de la palabra, a las tres de la tarde, aquí en nuestra parroquia, San Diego, a las, eh, ocho de la mañana, diez de la mañana, este domingo, no va a haber misa de once de la mañana, por la, por la celebración de Corpus Christi, y igual que, igual en las aldeas, igual en las aldeas, entonces, cordialmente invitados, y aquí estamos siempre, disponibles, dispuestos a seguir, haciendo crecer, y, conociendo, y entendiendo un poquito más, lo que es nuestra iglesia, le voy a pedir al hermano, Gerson Núñez, que nos haga la oración, para despedirnos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Amado, Padre Celestial, gracias, por la creación, gracias, por, que somos parte, de esto tan hermoso, que tú has creado, somos, salimos de ti, gracias, Jesús, por redimir, nuestros pecados, por pagar en la cruz, la deuda que era nuestra, gracias, Espíritu Santo, porque, has permitido, que estemos en este momento, y has, iluminado nuestra mente, sabemos, y decimos, que Dios, que Jesús, es nuestro Salvador, es porque eso, viene de ti, gracias, por este momento, por este espacio, por este lugar, y por todas las personas, que han visto este programa, bendice, cada uno de esos hogares, a donde hoy, nos han visto, y han recibido, con un corazón alegre, lo que tú, querías decir, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, hasta la próxima, bueno, ya mandó,